Y el Ministro del Trabajo recibió la orden de empezar a estudiar la posibilidad de un reajuste del salario mínimo. Obviamente hasta ahora se desconoce cuándo podría haber una definición al respecto. El Presidente me ordenó que estudie la factibilidad técnica, legal, operativa de realizar un reajuste, el reajuste del salario mínimo. De acuerdo al marco legal existente, de acuerdo a las necesidades fundamentalmente para precautelar el poder adquisitivo del segmento de la población paraguaya más vulnerable. ¿Cuándo se iniciaría? Inmediatamente. ¿Las condiciones están dadas, Ministro? Y eso justamente es lo que tenemos que estudiar. Porque estamos hablando de que el índice de precios ha llegado a un 8% y tenemos que llegar a un 10%. Pero justamente eso es lo que tenemos que analizar. ¿Quién le van a estudiar esto? Y el Ministerio del Trabajo. ¿Y con las sindicales? Estamos en diálogo con ellos. Nos hemos reunido el martes pasado, por supuesto, son bienvenidos a dar sus aportes. Las puertas están abiertas, la mesa está servida. Queremos, no solamente con la central obrera, también con los empleados, con los empleadores.